El cual va tanto a sufrir y salir de la oscuridad Aníbal en tierra es un suspicio, el hombre es un perdudo y es un rival Seguir cimpiando así siempre a un infierno y el otro hijo es goza y minera El olor convertido en llanto y dos estrosa en corazón Emotión es más que un pensamiento, la vida es la salvación Más que un pensamiento, la vida es la salvación Más que un pensamiento, la vida es la salvación Nuestra guerra deja de justicia a quien no puede luchar Más que un pensamiento, la vida es la salvación Más que un pensamiento, la vida es la salvación Más que un pensamiento, la vida es la salvación Más que un pensamiento, la vida es la salvación Más que un pensamiento, la vida es la salvación Más que un pensamiento, la vida es la salvación Más que un pensamiento, la vida es la salvación Más que un pensamiento, la vida es la salvación Más que un pensamiento, la vida es la salvación No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fiesta brava, fiesta brava, fiesta y amargura, sangre, sacrificio y gran dolor, diversión y muerte, una locura. Es hora de decir, no, 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 no. La justicia, su puta madre los padió Toda la vida, no es arte ni mucho ya Esa mierda no está bien La muerte a estúpidos invierte Nuestra inunda condición No... No... Me despido con esta canción, ya le doy más de hora, pero... Ustedes saben que yo soy el embajador de los animales aquí Esto se llama Pegano, bacano y las que vivo porque hace unos años me convertí al veganismo y considero que el veganismo nos va a salvar nosotros y va a salvar nuestro planeta y fuera de eso creo que acabará con el sufrimiento animal. Entonces, con ese sueño es que vivo yo, con ese sueño. Ya escuché un video en el celular de una hora y media con un gaspillante, ya puedo ver con el saldo. Estoy haciendo video. Y en cada ciclo y las dos, pero todas son acá. Y esas luces que van a llenar para el duro, van a seguir los chicos, con unas gotas. Mira, cuando se hace todo el ciclo en el centro de esos, van a seguir. Por ahí, por ahí. El corazón, el amol. Se haces el lágrima Si tienes que matar ya, Para poder vivir, Veganos. ¡Verdad! ¡Verdad! Mitos y enseñanzas Desdibujan la verdad La carne e infierno oculto Es una gran realidad Vencer la ignorancia Tener dignidad Nunca es tarde para comenzar Venga, no, vaca, no Hermanas y hermanos La vida es derecho y el amor No tiene fin Venga, no, vaca Entre lo hermosano La vida es sagrada Y el amor No tiene fin Venga, no, vaca, no, vaca No traigan comida No traigan comida Envuelta en crueldad Para poder, no, vaca, no, vaca, no, vaca Tu corazón y la mano No tienes que matar Para poder vivir ¡Gracias! Muchas gracias. Paz para Colombia y sus hermanos.